Durante el evento, un estudiante agradeció a la presidenta en inglés, a lo que Boluarte intentó responder en el mismo idioma. Acompañada por el ministro de educación, Morgan Kero, la jefa de estado intentó devolver el gesto en inglés. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, optó por dirigirse en español, AIM. A todos ustedes los felicito, quería decirlo en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando. Presentación de las escuelas del Bicentenario Dina Boluarte, junto al ministro de educación Morgan Kero, participó en la entrega oficial del nuevo colegio en el distrito de San Luis. La realidad es que la educación estuvo postergada por muchos años. Esta escuela permaneció en el olvido más de 50 años. Pinedo manifestó una profunda inquietud por su seguridad personal por ciertos eventos que, según su criterio, podrían poner su vida en riesgo. Según información, hay miembros de la Policía Nacional que, complot con algunos miembros de Fuerza Ciudadana, quieren acabar con la vida de Carlos Pinedo Cuello. Igualmente expresó al medio Caracol Radio su indignación ante las acusaciones en su contra, afirmando que las pruebas respaldan su inocencia. También explicó en dicho espacio que su temor por la vida está vinculado a un exfuncionario que prestó servicios para Santa Marta. Tras la oleada de especulaciones y comentarios provocados por la fotografía, el alcalde expresó que la imagen fue capturada durante una detención involuntaria. Contrario a los deseos de su familia, Fernando ingresó en la Abadía Agustina de San Vicente en las afueras de Lisboa. Fernando estudió las Sagradas Escrituras, a San Jerónimo, a San Agustín, a San Gregorio el Magno y a San Bernardo. Adoptó el nombre de Antonio en honor de Antonio el Magno a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. Este fue uno de los periodos más felices de la vida de Antonio de Pado a quien por fin había pasado a vivir en la sencillez absoluta. Se dice que era un predicador elocuente con una voz clara y fuerte, una atractiva sonrisa y una maravillosa memoria. Según contó el cronista, Marcos editó las cámaras de la prensa presente en la premier de una película, y se encerró en el baño durante 30 minutos. El hecho ocurrió en el centro comercial de la zona de Núñez, y fue por el lanzamiento de Mi Villano Favorito 4 donde Ginocho había sido invitado. Marcos Ginocho no quiso hablar con Lam en la premier de una película El Famoso se metió en ese baño. Siguiendo con el enigmático esposato expresó, el famoso estaba encerrado, en el cuadradito, puerta trabada, sentandito, se le veían las piernitas, los pantalones estaban arriba. Una vez finalizada la introducción, pasaron la nota donde se pudo ver cómo Marcos se alejó de las cámaras. Pero los cambios en ganancias y bienes personales cayeron en el recinto, y ahora el gobierno deberá redoblar los esfuerzos para que diputados los ratifique. Obvio insistiremos, le dijeron a TN desde la jefatura de gabinete, minutos después de que el Senado rechazara esos capítulos de la reforma fiscal. La vicepresidenta Victoria Villarroel durante el debate de la ley bases en el Senado. Lee también, con la aprobación de la ley bases, Milley ganó gobernabilidad y puede avanzar con la reforma del Estado no fue una sorpresa. No sé si habló con Javier Milley porque ella estuvo presidiendo la sesión hasta que el presidente viajó a Bari por el G7. La reforma fiscal del gobierno fue aprobada en general en el Senado. En la discusión por capítulos, los cambios en el monotributo obtuvieron 37 votos afirmativos y 35 negativos. Por eso, cuando la ley sea promulgada, habrá alzas de hasta 300% en los topes de facturación anual, cotas mensuales a pagar y otros parámetros del régimen. En ese apartado, solo un artículo, el 100, se votó en forma separada, era el que derogaba el esquema conocido como monotributo social. Por otro lado, establece que el precio máximo unitario de venta de productos no podrá superar los 385.000 dólares, casi el doble que ahora. Son los que incluían cambios en el impuesto a los bienes personales y la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. A pesar del rechazo en el recinto, el oficialismo insistirá con los cambios en ambos tributos cuando la ley bases y el paquete fiscal vuelva a tratarse en diputados. El proyecto establece que las deducciones personales y las escalas del impuesto se ajustarán una vez al año por inflación a partir del periodo fiscal 2025. ¿Cómo quedan el impuesto a las ganancias y bienes personales tras el rechazo del Senado? J. Na bienes personales. ¿Qué cambios aplica la ley bases? Otro capítulo clave de la reforma fiscal que fue rechazado este jueves por el Senado fue el del impuesto sobre los bienes personales. Las alícuotas a pagar serían iguales para los bienes radicados en la Argentina o el exterior, y en el periodo fiscal 2023 estarían entre 0,5% y 1,5%. Los expertos consideran que cada cosa que hacemos en nuestra juventud y adultez tendrá un notorio impacto en nuestra vejez. Los problemas de memoria no están exceptuados, y hay cuatro hábitos diarios que pueden afectar nuestro cerebro a medida que envejecemos. Lee también la vitamina perfecta para potenciar la memoria. Según Arbardasi como para frenar la pérdida de masa muscular y el aumento de grasa relacionados con el envejecimiento, el ejercicio físico y la dieta saludable son los más recomendados. En cuanto a los problemas de memoria, también podemos actuar, ya que, además de poner en práctica algunos trucos para mejorarla y mantenerla ágil, se puede prestar atención a algunos hábitos que la afectan negativamente. Adobe Stock Así lo asegura el profesor Charan Ranganath, director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California, Estados Unidos, y uno de los neurocientíficos más reconocidos en el estudio de la memoria, que señala los cuatro malos hábitos que tenemos la mayoría y que perjudican la capacidad de nuestro cerebro para recordar cosas. Los cuatro malos hábitos que perjudican a nuestra memoria El reconocido neurocientífico aconseja cambiar cuatro costumbres comunes que afectan nuestra memoria con la edad. El vicejefe de gabinete, José Rolandi, confirmó en declaraciones radiales que el gobierno insistirá en diputados con la restitución del impuesto a las ganancias. También se eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que pagan una alícuota más alta. De la votación en general a la votación en particular el Senado aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. A diferencia de la Ley de Bases, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lósteau. En la votación en particular, la sorpresa la dio bienes personales. La votación terminó 36 a 36 y la que desempató fue la vicepresidenta Victoria Villarroel, que justificó voto y la represión callejera. Por la tarde los senadores caminaban por los pasillos de la Cámara Alta tapándose la cara con pañuelos o algunos hasta llevaban lentes y barbijos. Los legisladores de UPS se enteraban de los cambios en el mismo momento que Abdala los anunciaba. La jornada en el recinto estuvo marcada por la represión que ordenó la ministra Patricia Bullrich, y que por la noche, fue celebrada por el gobierno nacional. En la primera termina con la cabeza aplastada. En las cuentas que hacía el gobierno para evitar una derrota en la votación en general de la Ley Bases en el Senado, supo que el texto así como estaba, no iba a funcionar. ¿El poroteo les funcionó? A la hora de votar la Ley Bases, el oficialismo consiguió 36 votos, en parte con el apoyo de la UCRI y el PRO. Parte de esta estrategia fue la que encabezó en los últimos días el jefe de gabinete, Guillermo Francos, firmando convenios con los gobernadores dialogistas para el traspaso de obras públicas. Moratoria previsional Un punto muy debatido y en el que gobierno terminó cediendo fue el de eliminar el capítulo que contenía la derogación de la moratoria previsional. Este punto era resistido por el Ministerio de Economía ya que afecta su plan de motosierra, que durante el gobierno de Miley se apoyó fuertemente en el recorte a los ingresos de los jubilados. El Senado ya votó la Ley Bases, y el gobierno obtuvo un triunfo importante en el Congreso. Se trata del otro proyecto impulsado por Javier Miley que generó debate y varios cuestionamientos, en el que se plantean cambios en el impuesto a las ganancias, el monotributo, blanqueo de capitales, entre otros puntos. Continúa el debate del paquete fiscal en la Cámara Alta con la votación en particular del proyecto. Bienes personales El tercer título del paquete fiscal establece un cambio en el impuesto a los bienes personales, que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior. Además, se eliminan las diferencias entre bienes locales y bienes en el exterior, que actualmente pagan una alícuota del 2,25%. Lo primero a determinar es si algún capítulo podado por el Senado es considerado desechado. Para el caso de Bases Tributados podría insistir con la redacción original con mayoría absoluta porque los cambios introducidos por el Senado no llegaron a los dos tercios, sino que fueron por mayoría absoluta. Eso, en principio, no lo podría hacer con los artículos que en particular, fueron rechazados ayer. Nada impediría que se tratara de forzar una interpretación que no registra muchos precedentes para que se retome el texto original. Diputados no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora, prevé la Constitución. El Senado aprobó este jueves tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal en su totalidad, después de una jornada tensa dentro y fuera del Congreso. Durante la sesión, el gobierno tuvo que aceptar modificaciones y fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien se encargó de destrabar el desempate con su voto. Tal como explica Diego Méndez, Team Leader de Análisis Corporativo de Portfolio Personal de Inversiones, PIB, en charla con Ámbito, la performance del Equity Nacional en la primera parte del año fue sublime. Según su análisis, todo el mercado de acciones debería haberse beneficiado, aunque en línea con Méndez destaca los sectores de minería y petróleo, ya que las grandes inversiones tras la Ley Bases. La significante reducción de la obra pública, sumada a la recesión y el incremento en los costos de construcción, golpearon con firmeza al sector de materiales. Gracias por ver el video.